de mis compañeros y compañeras diputadas, así como de los presentes y las personas que nos ven a través de las redes sociales. La suscrita diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere en el artículo 68, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y de los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el artículo 36, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, me permito presentar ante esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, sustentada con base a la siguiente exposición de motivos. El patrimonio es definido como el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados localmente y que una generación hereda. Transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y acreditar dicha herencia. A su vez, el patrimonio se puede subclasificar en patrimonio cultural, en sus modalidades de tangible e intangible y patrimonio natural. Sin embargo, existen diferentes clasificaciones de patrimonio, según la materia en estudio. El patrimonio cultural de un pueblo es el conjunto de elementos materiales y simbólicos que una sociedad considera suyos, que la caractericen y le dan identidad. El patrimonio representa la memoria colectiva de la población. Por otra parte, la UNESCO define el patrimonio natural como aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y o medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales y los santuarios de la naturaleza. Existen diferentes tipos de patrimonio, como lo pueden ser patrimonio familiar, patrimonio local, patrimonio nacional, etc. Ahora bien, en términos de materia turística, la Secretaría de Turismo, en su glosario de términos turísticos, nos proporciona un concepto de patrimonio que es el patrimonio turístico y lo define de la siguiente manera. Es el conjunto potencial conocido o desconocido de los bienes materiales e inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas. También se define el patrimonio como el conjunto integrado por los atractivos turísticos, planta turística, infraestructura y la superestructura. Concepto que podríamos resumir como conjunto de bienes, recursos naturales, culturales, históricos y de infraestructura turística que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas. Quintana Roo es un estado privilegiado, ya que en todo su territorio podemos encontrar excelentes ejemplos de lo que es el patrimonio natural y cultural. Basta con recordar sus hermosas playas y selvas, sus mares color turquesa, sus vestigios arqueológicos y monumentos históricos, sus iglesias antiguas, sus tradiciones y costumbres, su historia, su gastronomía. En cualquier dirección que se mire, podemos encontrar maravillas de la naturaleza y creaciones del hombre que son dignas de admirar. Es innegable que sus bienes naturales y la infraestructura turística le han dado a nuestro estado un estatus de liderazgo en todo el país y en América Latina como potencia turística de primer nivel. Año con año, miles de turistas se desplazan hasta los puntos de sol y playa para disfrutar de sus bellezas naturales. Los índices de visitantes son cada vez más alentadores. De igual manera, según la información de la Organización Mundial de Turismo sobre Turismo y Cultura, la tendencia de las visitas por razones culturales continúa en ascenso con altas expectativas para los próximos años. Ya que existen sectores de turismo interesados en conocer nuevas experiencias con la naturaleza, la historia y la cultura. Que en el caso de Quintana Roo, se abocan a visitar principalmente los sitios arqueológicos. Situación que debería aprovecharse ya que en nuestro territorio estatal contamos con recursos culturales de alto interés que no han sido debidamente aprovechados y explotados. Que quizá ha sido dejado en el olvido o que no le han dado la importancia debida. Considero que es altamente prioritario que por todos los frentes se proteja el patrimonio turístico de los quintanarroenses con la presente iniciativa que se pretende resaltar su importancia ya que es la fuente de donde vive y respira Quintana Roo. Considerando que nuestro Estado cuenta con un patrimonio natural y cultural que debe de preservarse, fomentarse, desarrollarse y explotarse en iguales condiciones para beneficio de todos sus habitantes. Es decir, por un lado, continuar dando el impulso y el cuidado a nuestros destinos de sol y playas, cruceros y grandes hoteles en la zona norte. Y por otro lado, diversificar el turismo por medio de la promoción, la inversión, el reacondicionamiento e infraestructura a los recursos naturales y culturales con que cuentan las zonas sur y centro. Ya que de esta manera se podría lograr una sinergia entre las zonas del Estado y dinamizar la economía y múltiples beneficios que se generarían a favor de los ciudadanos en toda la entidad. Ya que el turismo, si se utiliza de manera racional los recursos naturales y culturales se constituye en un aliado eficaz de la protección de este patrimonio. Derivado de lo anterior, menciono la iniciativa que se somete a consideración en esta soberanía propone reformar diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo a efecto de incorporar el texto normativo el concepto de patrimonio turístico agregando una fracción 23 al artículo 4º ampliar dentro de las atribuciones del Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría la programación, fomento y desarrollo del patrimonio turístico del Estado esto en la fracción 3ª de su artículo 6º y establecer el párrafo 2º del artículo 14 bis los elementos que integrarán el Atlas Turístico del Estado por tal situación es necesario que se tenga a bien analizar las pretensiones planteadas en consecuencia tengo a bien someter a consideración de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo artículo único se reforma la fracción 3ª del artículo 3º de la fracción 3ª del artículo 6º y el último párrafo del artículo 14 bis se adicionan las fracciones 23 del artículo 6º todos de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue artículo 3º la presente ley tiene por objeto segundo determinar los mecanismos para la conservación mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales preservando el patrimonio turístico y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos en apego al marco jurídico vigente artículo 4º para los efectos de esta ley se entenderá por fracción 23 patrimonio turístico conjunto de bienes recursos naturales, culturales históricos y de infraestructura turística que puedan utilizarse mediante un proceso de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas artículo 6º son atribuciones del ejecutivo del estado que se ejercen a través de la secretaría fracción tercera aplicar los instrumentos de la policía turística previstos en la presente ley así como la planeación programación, fomento y desarrollo en la actividad y el patrimonio turístico del estado artículo 14 bis para elaborar el atlas turístico de Quintana Roo la secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones en la administración pública del estado y en forma concurrente con los municipios el atlas turístico de Quintana Roo es una herramienta para la planeación y promoción de la actividad turística de carácter público que contendrá el patrimonio turístico del estado integrado por los recursos naturales culturales, históricos y monumentos que constituyan un atractivo turístico así como el estado que guardan los mismos transitorios primero el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado de Quintana Roo segundo se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto por lo expuesto a la honorable decimoquinta legislatura atentamente solicito artículo único tener como presentada esta iniciativa sirviéndose a acordar el trámite conducente y en su oportunidad decretar su aprobación ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo a los 23 días del mes de octubre del año 2017 diputada Gabriela Ángulo Sauri presidenta de la comisión de turismo y asuntos internacionales de esta honorable decimoquinta legislatura es cuanto